¡Caído! ¡Caído! ¡Aquí también me da la fuerza, bajo la lluvia de mis sueños! ¡Caído! 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 Quiero huir, quiero hacer libre, quiero Más rápido ese fuego Ya, ya está el olor Ya no quita nadie Quiere usarse como mayoneta ¡Vamos a la gracia! ¡Sí, despedulor! ¡Te lo quito a nadie! ¡Si me usaste como mayoneta!